No, deja que la haga el, deja que la haga el, nosotros quememos el laptop De aquí ya Yo también estoy aquí brother, que querés tu que yo que Y me sorprende que se haya demorado burda en llegar en J Yo, pues yo te voy a hacer media hora, loco Ah, te voy a hablar porque tiene una escoba por bruja, tiene una bruja, tiene una escoba Yo sé, yo sé que tú quieres que yo te quede Yo te chupe, pero no, yo te chupo Ay, que marico, vale Está grabado, está grabado, está grabado Me lo quieres chupar, huevón, que mariquito No, vale, que pasó, Jay Que pasó ahí, marico No, vale, no, ya se lo veamos Antone se pone celoso, después no me habla más Sí Y después también me dice Ese es mi negro, ese es mi negro Mira, que un chaleco, que un chaleco Me dijo que, ya le la mano ¿Qué pasa? No, de verdad Jay me preocupa Ey, Cameron, yo en Rake, bro Chee Vengan con nosotros, mira, otro chaleco Estoy intentando Estoy intentando venir Déjame, déjame subir Ay, esperarlo, coño Están cerca de él Yo le voy a ir para ese chaleco Yo le voy a ir para ese chaleco Yo le voy a ir para ese chaleco Dio lo marico